¡Hola a todos mis amigos imaginarios! Yo soy Bibliofílica y ahora les traigo una reseña doble. Es reseña de Ati Guarda un secreto y El monstruo del cajón. Los dos son libros de la colección Uranito y son libros de prevención. Estos son libros que le enseñan a los niños moralejas un poco más allá del clásico no mientas o no robes. Son libros que te van enseñando un poco más acerca de salud mental, acerca de madurez, de decisiones difíciles. Por ejemplo, en Ati Guarda un secreto es un dragón que le guarda por un tiempo un secreto a una amiga de que está lastimada. Y esto puede al final poner en peligro su vida, entonces él se tiene que dar cuenta que hay secretos que no se pueden guardar. Independientemente de lo que nos digan, de lo que nos pidan, de que es que no hay que ser chismoso, es otra cosa que se nos enseña. Pero hay veces que es necesario para cuidar la salud de las personas, para cuidar su bienestar, es revelar secretos aunque ellos no quieran. Y es un libro muy bonito con dragones, está súper colorido, de pasta dura, precioso. Y es mucho dibujo, poco texto, que al final de cuentas les deja una enseñanza muy muy importante. Y el segundo libro es El monstruo en el cajón. De hecho, quiero destacar aquí el detalle de la portada, está como mordido. En esa historia tenemos una niña que obviamente hace dibujos muy coloridos cuando está feliz, pero hace dibujos oscuros, hace dibujos cuando está enojada y ahí dice lo que no se atreve a decir porque no quiere lastimar, porque no quiere expresar esos sentimientos. De hecho, esos dibujos ni siquiera los enseña, los guarda en un cajón, que es una analogía de cómo guardamos muchas veces nuestros sentimientos cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, decepcionados, para no hablarlo, para no enfrentarlo. Y cómo al final de cuentas eso puede convertir en un monstruo que nos persiga hasta que no digamos, sabes que estoy enojada, sabes que me lastimaste, sabes que no me gustó. Y por eso es que este es otro de esos libros de autoayuda para niños, por decirlo así, para enseñarles la importancia de hablar lo que sienten, porque hasta corotinio muchas veces es el no llores, es el aguántate, es el no pasa nada. Y esto es muy malo y es muy feo decirle a un niño tus sentimientos no son válidos, sobre todo cuando son sentimientos de este tipo es necesario hablarlos, no puedes decirles ya olvídalo porque no lo va a olvidar, no es sano olvidarlo. Muchas veces quedan resentimientos, quedan miedos, quedan dudas, quedan muchas cosas que es más sano sacarlo y que desde niños aprendan que se puede hablar, que no pasa nada y que se van a sentir mucho mejor después. Los dos son libros de la colección de Uranito. Se me hacen muy útiles, muy lindos porque salen más allá de la clásica moraleja de es que no hay que mentir, no hay que... más allá de la clásica moraleja de es que no hay que mentir, es que no hay que robar. Estas son cosas que no siempre se nos dicen, no siempre se nos dice está bien llorar, no siempre se nos dice está bien enojarte y tampoco se nos dice está bien revelar secretos. El chiste es tener la madurez de saber qué secretos sí, qué secretos no, a veces es necesario pedir ayuda y hacer lo correcto, aunque no sea lo más fácil, aunque no sea lo que los demás quieran. Yo soy Biblio Filica, espero que les hayan gustado estas recomendaciones, nos vemos en el siguiente video. Adiós.